Soy Héctor Vera, investigador en el ISU de UNAM, adscrito al área de políticas de la educación. Mi trabajo principalmente consiste en analizar la realización y las consecuencias de métodos de evaluación, cómo las instituciones y las personas se forman y emiten juicios sobre personal de la universidad, sobre profesores, sobre alumnos, qué consecuencias tienen esas evaluaciones sobre la trayectoria de las personas que son evaluadas. Como sociólogo, una de las partes que más se disfrutan es enterarse de la vida de otras personas. Podemos decir que el chismecito es la parte más satisfactoria porque trabajas para hacer sentido de por qué las personas actúan como actúan y eso implica inmiscuirse mucho en sus vidas de manera sistemática y profesional, pero intentar averiguar por qué están donde están y por qué están haciendo lo que están haciendo y eso es bastante emocionante. Otra parte interesante del trabajo es poder comunicar los resultados de la investigación hacia públicos más amplios de una manera que pueda resultar clara y significativa. Bueno, en mi tiempo libre me gusta dedicarme a la bibliofilia, me gusta estar en el mercado de libros usados, no de libros antiguos, que costumben ser muy difíciles de tratar y muy costosos, pero de libros de segunda mano. Entonces estoy en grupos de redes sociales donde compramos y vendemos partes de nuestras bibliotecas y las vamos circulando entre una pequeña comunidad de personas que tienen ese gusto por los libros viejos. Gracias. 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 Gracias.